Como dijo el gobernador, nosotros también con esto de los nuevos protocolos en cuanto a reuniones familiares y que van a ser los días domingos de 11 de la mañana a 23 horas y quedan superlidas todas las reuniones sociales que estaban llevando a cabo, que estaban desde el primer momento prohibidas, pero bueno, en esto de la flexibilización y que se fue generando en todas las ciudades y en toda la provincia de Córdoba que se generó esto de juntadas y juntarse a más de 10, pero bueno, hubo algunos casos que superaron eso y el COE en conjunto con el gobierno decaminaron y tuvieron estas medidas para este fin de semana sabiendo que viene el Día del Amigo. ¿Cómo van a hacer para controlar el Día del Amigo? ¿Qué se puede hacer y qué no? Teniendo en cuenta que tenemos, vamos a hacerle un fin de semana que es el Día del Amigo y el lunes justamente que es el Día del Amigo. ¿Qué está permitido, don Maquena? Y nosotros permitido, la reunión social no está permitida, la reunión familiar, como te dije, del Día del Domingo y que va a estar actuando con una directiva directa de la Fiscalía de la Policía de la localidad. Así que más que decirles que el proceso, sabemos que esto en una situación donde se genere una juntada social o una reunión social no es una contravención, es un delito, está contemplado por el decreto. Entonces, tienen que saber todos que aquellos que la policía no encuentre y va a ser Fiscalía quien autorice y haga el proceso en cuanto a cómo va a suceder la detención. ¿Se dispone de una multa, Basilio, de una multa? Por el momento, lo que yo tengo hasta ahora, está en la disposición de multa, pero a su vez esto depende de Fiscalía de Río Cuarto y del secretario fiscal en la disposición de multa porque si la actuación, como decimos, si es delito, tiene que ser trasladada a la comisaría o tendrán que elaborarse la acta en un lugar o, como dicen, será el traslado a la comisaría donde seguirá todo el proceso. Roberto, otra pregunta, ¿cómo va a ser el control en Micuña Maquena, más allá de lo que se está llevando a cabo, de aquellos que vengan de otro lugar, de otra provincia? ¿Debe hacer cuarentena en Micuña Maquena como dispone el gobernador? Nosotros estamos trabajando, todo aquel que venga de otra provincia, que venga con certificado médico o hisopado del día anterior, y si no trae eso, va a entrar a la localidad. No tiene autorización de entrada a la localidad. Lo que es una parte deportiva, todo lo que era de otras localidades está suspendido, no entra a hacer reporte de lo que hay en la localidad de Micuña Maquena. Estamos con un estricto control en cuanto a todo lo que viene de zonas rojas y de zonas que están con COVID en este momento. Entonces, se han hecho algunos, lamentablemente, gente que viene, que se larga, y voy a proveedores, o gente que tiene un exceso detenido, un exceso de Micuña Maquena, hoy está totalmente restringido. De esos lugares, ¿no? Roberto, bueno, seguramente nos asustamos un poco cuando sucedió lo de la localidad de Washington. Sé que esta gente estuvo aquí en el hospital de Micuña Maquena. ¿Los hisopados a esta gente en zona rural se hicieron aquí en Micuña Maquena? No, bueno, en el caso ese, nosotros tuvimos en primer momento en contacto con el intendente de Washington, quien correspondía a hacer todo lo que era el parte del protocolo COVID. Sí aportamos esto de que los primeros tres hisopados se hicieron en Micuña Maquena ese día sábado a las 22 horas. Ya habíamos hablado, ya habíamos activado todo el protocolo COVID con el COE regional, que se derrió cuarto, cuando no habían direccionado qué hacer. Y después se hizo, con directivas desde el COE, pero ya con, digamos, el leccionar del intendente de la comuna de Washington, de Salimé Arbí, se le hicieron los hisopados a nueve personas más en Washington, ¿no? Es decir, en lo que respecta a la situación y a esta nueva disposición... Perdón, perdón que te complique, claro, los primeros tres hisopados que se hicieron de estas personas, que eran oriundas de Olver y de Río Cuarto, dieron negativo. No sé, hoy no tengo noticias de los nueve que se hicieron ayer todavía. Claro, hay que seguramente seguir esperando. Esto significaría, Roberto, lo pregunto con un conocimiento de causa. A mí me ha tocado viajar a lugares por una cuestión de fallecimiento de un familiar en Valeria y a las siete de la mañana cuando llegamos te estaba la gente tomándote la fiebre, bueno, haciendo cuando pasa el auto, la camioneta, la lluvia esa que te ponen, desinfectando. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que Maquena ocurra esto? ¿Los controles van a ser más exhaustivos ahora? ¿Todo aquel que ingrese por los tres centrales del pueblo van a ser controlado para que nadie venga de una zona rosca sin saber? Exactamente. Estamos, como te dije recién, ya ha habido proveedores que han tenido que volver a su destino por no haber traído el certificado y hubo el certificado médico que avala que no está en un estado veripal ni del día de ese día o del día anterior, digamos, si viene a la hora, según el horario que venga, y a su vez con un hisopado previo, antes de las 24 horas. Entonces, el control siempre siendo estricto y ese control que tenemos que tener, porque muchas veces también aquel que es asintomático y que viene de otro lado, por lo menos tener un hisopado, tener un control como el que te digo, ¿no? Roberto, la última pregunta, así no lo molesto más. En los barrios, cada comercio sigue con la vigente, la posibilidad de que ingresen solamente dos personas con el barbijo, pero hay supermercados grandes donde no hay control, es decir, antes entraban de a dos personas a tres, hoy ingresa, está abierto al público. ¿Esto ya es una norma vigente? No, está muy bueno que lo comentes, porque bueno, ya llegaremos con los inspectores. Estamos inspeccionando permanente todo lo que es supermercados y despensas, pero bueno, está bueno que la gente denuncie, que la gente denuncie, que la gente, a ver, el distanciamiento social y preventivo sigue, nos tenemos que cuidar con el tapabocas, con el barbijo, que hay que ver a alguien dentro de un supermercado, automáticamente que nos haga el reclamo, que nos haga la denuncia. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del dueño del comercio que no permite el ingreso a nadie dentro del supermercado, almacén, despensa o kiosco sin tener un tapabocas puesto. Entonces, esa es la forma de cuidarnos y a no tener miedo a hacer la denuncia. La denuncia se puede hacer anónima, pero nosotros podemos, para poder llegar nosotros, porque si no, es como que, ah, vi, estuve ayer y ayer había uno sin tapabocas, una persona sin tapabocas. No, en el momento. Y si no, decirle a esa persona, retírate o llegar a ver con el dueño y decirle que se retire a esa persona que no tiene tapabocas dentro del supermercado, del almacén. Va a volver a comprar. No hay que tener miedo. Va a volver a comprar, pero que se ponga el tapabocas. Que use el barbijo. Es la única forma de respetarnos, de cuidarnos, de que esto nosotros podamos transitar como venimos hasta ahora. No tener casos. Bueno, nos puede tocar, nos puede tocar. Pero tenemos que hacer toda la prevención posible para que cada uno de nosotros nos cuidemos y respetemos a los demás.